¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por observar nuestros vídeos y seguir nuestro canal. Me encuentro en casa de Shosh Jordan y Shosh Yuliana, en mi proceso de estudio con ellos. Y hoy tocamos un tópico bastante interesante que refleja en cierta medida los procesos adaptativos a los cuales se ha visto sometida a la escuela al pasar de los siglos. Es algo que ha venido ocurriendo desde los orígenes de la escuela, cuando nosotros estudiamos desde las formas más antiguas hasta formas de sete y catada más modernas, las formas como se van estructurando, nos damos cuenta que efectivamente ha habido una evolución. Sin embargo, por supuesto, como todas estas estructuras son de hace muchos siglos, pues lo englobamos básicamente en técnicas antiguas, por yo. Sin embargo, más recientemente vamos a poder observar cómo esta transformación o esta adaptación de las técnicas absorbe parte de la cultura inmediata, la cultura del entorno, y se aplican los principios básicos. Los principios básicos que observamos en todo el bugueil, de la desestructuración, los principios básicos de cómo las energías se encuentran, de cómo se controlan las energías a través del jará, a través de palancas, a través de torsiones. Son principios biomecánicos básicos que son independientes de la época y por supuesto van a ser independientes del arma que utilicemos, porque la estructura fisiológica va a ser la misma. Entonces vamos a hablar en el día de hoy de un conjunto de técnicas muy particulares, o quizá más bien de un concepto muy particular, llamado Suteki no Giko. Suteki no Giko, les voy a mostrar, un momento, aquí tenemos un bastón, ¿vale? Eso no diría, bueno, pero esto no pareciese muy japonés, lo cual es cierto. Sin embargo, debemos recordar que a finales del siglo XIX y durante el siglo XX hubo varias oleadas de inmigración japonesa hacia el mundo occidental y estas personas se adaptaron y comenzaron a vivir dentro de nuestra, me refiero al mundo occidental, dentro de nuestras culturas, dentro de nuestros hábitos y por supuesto absorbieron tanto la vestimenta y todos estos implementos como en el caso del bastón. Entonces como ya no se portaban katanas, no se portaban vos o yo, sino que en este caso un bastón, Suteki, los maestros lograron adaptar los principios biomecánicos que se observaban en las artes más tradicionales y lo aplicaron a este implemento occidental. Vamos a poder observar que existen golpes, vamos a poder observar ataques que van a desestructurar tanto el sistema musculoesquelético creando traumatismo como también vamos a observar luxaciones, vamos a observar torsiones, vamos a observar palancas que van a permitir de una forma u otra o detener el ataque, someter al enemigo y por supuesto generar una energía ofensiva cuando se presenta un ataque. Entonces en las imágenes que verán durante el vídeo observarán varias de estas técnicas, observarán la forma en cómo la biomecánica es aplicada y en mi caso muy particular pues me parece bastante increíble la forma en la cual estos principios biomecánicos son universales que no importa si estoy utilizando un bow o un yo, si estoy utilizando un bastón, incluso las situaciones en las cuales se generan las confrontaciones van a ser distintas, no sea un campo de batalla, pero incluso en las formas más urbanas que vamos a observar durante la ejecución de estas técnicas se puede observar, si ustedes observan videos pasados se van a dar cuenta de cualquier disciplina, se van a dar cuenta que hay principios fundamentales que van a hacerse presentes y además también van a poder observar otros vídeos dentro de nuestro canal donde hay técnicas específicas de Zuteki no Giko en el dojo, lo cual les invito a que los vean porque es una experiencia antropológica interesante y es una curiosidad cultural que considero que para los amantes de las artes marciales, los amantes de la cultura japonesa pudiese ser un elemento de mucho disfrute. Muchas gracias. Shidos, hemos visto durante el día de hoy ciertas técnicas de Zuteki no Giko y hemos hablado de las bases antropológicas, hemos hablado de cómo fue un proceso de transición. ¿Usted cree que podríamos de alguna forma dar algunas demostraciones? Sí, claro, por supuesto. Hay una cantidad muy variada, de hecho porque la adaptación para la utilización de las cosas cotidianas como es el caso, así también se evolucionó la adaptación a las nuevas armas y los objetos que tenían a mano somos aquí discutiendo este objeto, pero sabemos que en Japón las mujeres aprendieron también a adaptar las cosas para el logui o para los adornos que se podían llevar al pelo o los hombres a sus objetos cotidianos hasta de trabajo agrícola o lo que fuera en caso de una necesidad también se desarrolló su uso como arma entonces hay una cantidad de variedad muy muy grande de hecho porque hubo adaptaciones por el Jujutsu, por el Aiki Jujutsu por situaciones más caligeras y de hecho reacciones muy básicas que suelen tener las personas, reacciones primarias ante algún riesgo que también en las historias han podido salvar o han podido con eso auxiliar a una otra persona utilizando lo que tenían en manos que era, de hecho, el sutequi entonces, ¿de qué me hablas? ¿de situaciones más iguales? Quizás pudiésemos hablar algo, por ejemplo, de técnicas muy básicas de golpear puntos específicos de reacciones que creen traumatismos significativos Sí, 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 muy bien bueno, para eso vamos a entender un poco lo que estamos hablando que son áreas anatómicas que son vulnerables ante determinados impactos y el estudio mismo de lo que es que estamos haciendo uso entonces, de hecho, tenemos aquí un modelo muy occidental hasta, muy común, de lo más común que hay y veremos que hay siempre dos partes muy interesantes que atingen más velocidad y más impacto que son los extremos eso como cualquier ley de la física de movimiento de palanca o movimiento circular sabemos que la velocidad y la capacidad de impacto de los extremos es más grande que, por ejemplo, desde su punto de equilibrio entonces, en ese aspecto tenemos aquí partes curvas que, de hecho, nos proporcionan más ventajas en nivel de aprisionamiento ¿no? porque esa forma nos permite encajar partes del cuerpo y posicionarlas de una manera que nos pueda traer seguridad en restringir, aprisionar, inmovilizar, neutralizar a una persona o ayudar en una secuencia de técnicas también es verdad entonces, en nivel de utilizar la parte interna o circular no solo el área de impacto sabemos que según lo que vas a hacer es natural según la forma y hacia donde te dirijas pero solo por la situación anatómica sabes que eso es decir, te puede atrapar atrapar al menos uno de los brazos ¿no? que si vamos a hacer en sentido descendiente o como si vienes al revés en sentido ascendente eso va a depender de su objetivo ¿no? por ejemplo si de aquí si hacemos de la adaptación de la iki jiu jitsu por ejemplo y estudiamos el mapo uchi es esa esa prisión que hace esa técnica ese agarre entre comillas que la arma produce con violencia te puede traer hacia atrás así es eso sin contar que yo puedo torcer el arma es decir yo no necesito utilizarla dentro de un eje vertical estático así es si la plego si la giro más abre su articulación o más presión más presión puede hacer en la muñeca desde ahí si la trago con violencia hacia atrás tengo todo el cuerpo del arma si te das una gracia aquí carlosan tengo todo el cuerpo del arma también a disponibilidad entonces ¿por qué no utilizarlo? ¿no? si una vez que estés desequilibrado traigo el otro brazo tengo un eje central aquí en mi mano sus dos brazos y desde aquí cuanto más aparte de su cuerpo sentirás más la articulación del hombro si te traigo hacia abajo con violencia lo voy a hacer muy despacito pero te verás obligado a bajar y si desde aquí aún si fuéramos contando ya dentro de algunos estudios más avanzados te traigo hacia abajo total y hago con que te puedas tumbar sobre el propio cuerpo si quieres liberar sus piernas para no sé cómo está la flexibilidad pero de aquí que le pueda bajar que su propio peso bloquee uno de los brazos eso sin contar que estaré pisando en ninguna parte porque sabemos que en muchas técnicas vamos a utilizar rodilla el pie la mano impactos es decir tienes todo el tórax y la área cráneo facial vulnerable así pero no me lo sabe mejor le pedimos la fombra por eso estamos hablando de adaptaciones ya de técnicas que ya hemos estudiado que están disponibles en los vídeos la única diferencia es que no estaríamos con un yo estaríamos utilizando un ventaje más que nos trae así pero la parte de impacto de eso es muy verdad porque como habías dicho determinadas áreas y según la extremidad con qué velocidad hagas el impacto sabemos que hay huesos o hay áreas que son vulnerables a esos impactos más que otras estructuras óseas ¿no? la mano por ejemplo es los huesos esos de la mano que son un montón y no son muy fuertes se fracturan la parte superior del pie se fractura área temporal mandíbula sabemos ya de diversos otros estudios que el impacto muy fuerte en la mandíbula es que fractura la mandíbula si está aquí en el encaje eso genera consecuencias importantes si yo tengo que ganar tiempo así no voy a decir que serán de inmediato letales pero son muy eficaces letales quizá claro hay una historia por ejemplo que se cuenta que un señor ya era mayor estaba con el suteje estaba con el bastón alguien le vino a agarrar por sorpresa era un ataco él hizo para apartar hacia atrás sabemos que según el impacto si cogemos costillas flotantes según la fuerza que tenga la persona eso se fractura y claro desde aquí su idea más básica y más primaria que son reacciones primarias fue coger por una extremidad y golpear en la cabeza ya sabemos que un practicante de espada por ejemplo de yo o de determinadas armas ya se fortalecen naturalmente para esos impactos pero independiente de eso el efecto de un arma dentro de determinados puntos que de hecho de ahí mako uchi y todo lo demás de aiki jiu jitsu puede ser letal de inmediato letal entonces de hecho la persona en esa historia que estoy contando el atacante murió y porque el impacto fue atingió tal velocidad por ser por se coger de un extremo y utilizar la panalga provocamos ahí ya fracturas muy importantes pudiésemos quizás hemos trabajado con algunas armas quizás dentro de una estructura urbana por ejemplo en el caso de un cuchillo algo que antropológicamente nos pudiese hablar de sí mira aquí tenemos algo muy importante de hablar el cuchillo es un arma corta que te permite velocidad y manipulación muy rápida con que es algo que tenemos que tener mucho cuidado no es no podemos tomar a la ligera cualquier digamos explicación que sea muy sencilla del cuchillo pero sí que podemos hacer el estudio del cuerpo humano entonces en el caso de armas lo primero en términos de seguridad es neutralizar la mano que está manipulando el arma es decir de aquí si tienes un cuchillo y yo me veo en la cabeza que te voy a golpear la mandíbula te voy a golpear la costilla genitales eso tiene que ser muy muy preciso es decir no puedes fallar porque el arma está siendo manipulada por una estructura que no está sufriendo daño entonces lo principal es neutralizar el arma de ahí por ejemplo aunque estemos aquí estirados volvemos a esas áreas vulnerables la parte esa de la mano el impacto o en los dedos de inmediato neutraliza su capacidad para manipular el arma que el arma posiblemente se va a caer si no se va a caer su brazo ya no tendrá velocidad o no será eficaz en una manipulación del cuchillo entonces los extremos que se golpeen en partes de fratura en parte de dedos es siempre un punto de neutralización otro punto de neutralización según sea el ataque y es por su capacidad circular que el cuchillo puede adquirir es la parte de codo la fratura en el codo evita que se pueda utilizar la circularidad de determinados cortes es decir hay gente que si que viene que te ataca directamente pero hay gente que va a hacer un ataque y como va a volver circular viene abriéndolo desde la parte esa de espacio hacia fuera para utilizar la cadera como potencializador de movimiento y de impacto entonces el codo pero todos esos ataques primarios tienen que estar en el miembro que porta exacto que porta el arma porque después puedo pensar en cualquier otra cosa para neutralizar el peso y que nos dirías respecto a la distancia ya que el bastón quizás posee una extensión mucho más larga como pudiésemos manejar ese concepto que lo ideal el vantaje del cuchillo es la velocidad pero en cambio para tener eso hay que estar muy cerca es decir si yo estoy en una situación en que la distancia ya te favorezca dos, tres ataques secuenciados de cuchillo ya me pongo yo en una estación muy arriesgada entonces claro si de aquí yo tengo el bastón de su teque a una distancia que te mantenga más lejos eso minimiza sus ventajas con este arma corto así es ya es una cuestión de no dejar que la situación muy arriesgada ocurra así es entonces otras situaciones variadas son si logras ya ponerme en contra una pared o algo de la cual disminuye mucho mi capacidad de reacción entonces por ejemplo vamos a escoger el cuello vamos a analizar dos cosas primero si yo tengo espacio yo puedo utilizar el bastón como fuente primaria de impacto entonces de aquí ya sabemos que hay mandíbula y aquí hay genitales hay pierna ¿ok? así es hay áreas que puedo utilizar eso se dificulta si no tengo espacio así es entonces en el caso de que eres una persona muy fuerte presionas y bajas disminuyen la distancia exacto así es eso ya me impide ya me dificulta determinadas reacciones así es no puedo moverme bien así es entonces tengo que desnivelarte en este caso por ejemplo si yo paso el bastón y así si tengo fuerza así es de abajo ya gano la distancia así es entonces de aquí ya puedo trabajar impactos impactos pierna de hecho hay casos en que se entienda al pasar aquí se giran para desequilibrarte o mismo impactos directos con esta parte en la lateral de la rodilla así es así es entonces Carlos ahora hay también una historia que bueno que me contó fue un señor japonés ya mayor de algo que vio no sabemos hasta donde es o no verifica la historia pero en las dociones muy posible que fue de un un tío que atracó a una señora japonesa se llevó su bolso y un japonés sí que lo vio llevaba un bastón y vio que el tío se sentó un poco más distante del local del atraco para conferir lo que se había o no robado ¿no? y lo que había de dinero entonces la historia este testigo ocular digamos lo que cuenta es que cuando vio que el chico estaba sentado lo primero que hizo fue intentar golpear en la mandíbula ¿no? y ahí estamos en la situación de que justo lo que pasó fue que la reacción inmediata de la persona fue apartar la cara entonces el golpe no fue eficaz no cogió el blanco pero al hacer eso inmediatamente encajó en el brazo lo torció y aquí ya ponemos una situación más molesta lo puedes decir a la cámara lo que sientes que puede salir duele ¿no? y una vez manteniendo esta torción en la estructura del SUTEQ automáticamente lo cuadró con la llave para que pudiera te he suelto para que sepa más o menos la sensación pero neutralizó la persona para que pudiera llegar a la policía o quien fuera a arrestarle le cogió un flagrante en robo pero una vez más utilizó lo que tenía que era el bastón así ¡Gracias!